Durante la capilla ardiente en honor al diputado asesinado Robert Serra, el presidente Nicolás Maduro informó que las investigaciones en torno al crimen están adelantadas y señaló a sicarios como los autores materiales del suceso. No tengo dudas que son criminales paramilitares que vienen de Colombia, quienes asesoran en estos métodos. Tenemos que afinar un sistema de seguridad con la participación del pueblo. A este respecto, el actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, a través de su cuenta de Twitter, catalogó el crimen como una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano en Venezuela. En tal sentido, el analista político Igor Cuoto señaló que las afirmaciones de Samper van más dirigidas al aspecto político y no a que realmente él tenga pruebas o certeza de lo sucedido. Realmente es una declaración totalmente desacertada y muy triste, porque en primer lugar él no vive en Venezuela, no conoce la realidad de Venezuela. En Venezuela hay una gran violencia y lamentablemente lo de Robert Serra, bueno, entra una cifra más que no hay que dejarlo pasar. El motivo, sea cual sea el motivo, haya sido político, no político, pasional, no pasional, es un tema que las autoridades tendrán que esclarecer. Sin embargo, el criminólogo Fermín Mármol García aseveró que en el país imperan varios microestados que hacen vida paralela con el Estado venezolano y a su juicio, sí hay paramilitarismo en el país. Tenemos paramilitares en Venezuela, yo creo que sí, el Frente Bolivariano de Liberación y sus facciones que operan en Barí y Natacha y Herapure son paramilitares venezolanos. Pero también tenemos otras microestados, por ejemplo, la República de los Pranes, que dominan el sistema penitenciario y que desde allí se ordenan sicariatos, extorsiones. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.